Pero al ave a Dios dele gracias A este culto le llamamos escuela dominical Es el culto familiar donde traemos los muchachos Y es un culto que contribuye mucho a la unidad y a la armonía de las familias Amén El culto cuya función principal es adorar y exaltar a Dios y oír de su palabra Tiene también un ángulo humano que no podemos ignorar Y es el compañerismo y la amistad que se fomenta en los cultos No hay mejor lugar para ser amigos que a la iglesia Amigos sinceros ¿Cuántos alabamos en nombre de Jesús? Amén Hay uno que otro que no, de pronto no lo es Pero esa es la excepción y no la regla La normal es tener buenos amigos en la iglesia Amén ¿Saben que la escuela dominical la inventó, la inició un muchacho, joven, un hombre? Se llamó Roberto Raíquez Lo leí por allá en el compendio manual de la Biblia hace años Porque yo me puse a buscar en la Biblia donde está la escuela dominical Y no hay una sola alusión a ella Hay alusión a un culto que se hacía vespertinamente Por allá los sábados en la tarde Al estilo de la usanza antigua Inclusive el domingo por la tarde se reunían y el culto se prolongaba En un culto de esos fue que se durmió tíquico ¿Te han leído en la Biblia cierto? Se quedó sentado en una ventana Los muros eran así gruesos como eso Y el hombre se sentó ahí Y Pablo disertaba largamente Y parece que el hombre estaba más de allá Que de acá Porque cuando se durmió La gravedad se lo llevó para afuera Y era alto Era una porcento por allá como un tercer piso Amén Se mató nuestro hermano Se mató La Biblia dice que corraron por él y Dios le devolvió la vida Yo pienso que tíquico después que volvió a culto Yo pienso que él miraba esa ventana de lejos Es que las ventanas no son lugares para uno sentarse Son para que accese la luz al lugar Para dar la estética también a un sitio Y yo pienso que las mamás le decían a los muchachos Cuidado mi hijo con esas ventanas Amén Lejos, lejos Siéntense por ahí bien ubicado Alabado sea el Señor En esos cultos era así Pasaron años, siglos inclusive Y entró la época del oscurantismo Y la iglesia aparentemente se opacó Y dejó de existir por lo menos Así como muy visiblemente Pero después de la reforma de Lutero Para el siglo XVII Empezó el culto, resucitó el culto Pero un poquito así Formal Así como antiguo Y entre esos había gente de esa que hay en la iglesia Mano Samuel que tenemos Yo bendigo al Señor Cuando veo a esta gente con cámaras y todo Yo digo a esta gente La necesitamos estos músicos Toda esta gente es útil Había uno que empezó a observar Que en la noche se dormían mucho los muchachos Y uno que otro adulto también Amén Y en el día no se hacía nada Le dijo pastor ¿Por qué no traerlo? ¿Por qué no hacemos en el día? Algo Déjeme traer los muchachitos Que están dinámicos en la mañana Y hacemos un culto Y le cantamos Y adiós Y les cuento historias bíblicas Y empezó a tener un éxito Rayquez con eso Los papás venían Y traían a sus niños Pero se quedaban esperando Que terminaran Y los llevaban a casa Y un día Rayquez le dijo Pastor ¿Por qué no se encarga de los adultos? Y otros que me ayuden Con los jóvenes Y se fue formando aquello En un pueblo inglés hermanos Y este hombre fue teniendo tanto éxito Que otras iglesias Empezaron a copiar Y copiar Y en cuestión de pocos años Había unos cultos Hermanos maravillosos Se acordó que no se predicaría Como tal Sino que se enseñaría La palabra minuciosamente A todas las edades Y se fue regando Como aquello Como polvorín hermano Amén Y hoy por hoy Toda iglesia Que se precie Que se respete Tiene en la escuela bíblica La escuela dominical Un tremendo recurso Maravilloso hermanos La revista La Biblia De las sociedades bíblicas Dice que desde México Hasta la Patagonia Hay entre 80 y 90 millones De cristianos No hay una vertiente Política Ni filosófica En América Latina Que tenga tanta Tanta gente Como los cristianos Hermanos Aquí en Bocaramanga Usted ve gente evangélica Para arriba y para abajo Hermano Yo estoy quedado allí En el hotelito El Príncipe se llama Y en estas dos cuadras Y media me encontré Tres cristianos Unos iban para allá Y yo venía para acá Otro iba cruzando Se quedó mirando con Biblia Yo le bendiga Yo le bendiga Yo no sé quién sea Amén Que Dios lo bendiga Alabado el nombre del Señor Van para culto Alabado el nombre de Jesús Así que hermanos míos Mire usted que bendición Tenemos en este recurso Nosotros para estudiar la palabra Por eso hoy vamos a estudiarla Yo no sé si se acuerda Le voy a escribir el tema Para que no se le olvide Si Vamos a usar la frase Que está ahí Amonestaros Si Vamos a usar el término Ese clásico español Que está ahí Si Amonestaros Así es no Los unos A los otros Y aquí hay De unos Y de los otros Aquí están los que les gusta Ser amonestados Que dijeron amén ¿No oyeron? Y el pastor escuchó eso Y los hermanos también No tiene usted derecho Después de ese amén A decir Nada Porque usted ya aprobó Que a usted le gusta Ser amonestado Por lo menos los que fueron Levantaron la mano Eso lo vamos a ver En romanos ¿Cierto? Romanos ¿Qué dijimos? 15 14 Bueno entonces vamos a hablar De esos dos creyentes Pero antes yo quiero invitarles A estar de pie Y vamos a hablar Por estos dos Representados Amén Alabados al Señor Y de las relaciones Entre ellos Vamos a pedir a nuestro Dios Una vez más Esta parte Aunque ya oramos Pero yo siento que Aquí hoy tenemos Que pedir al Señor Que salgamos buenos Para amonestar Y buenos para ser amonestados Padre gracias Por este momento En que iniciamos la lección Te pido que nos bendigas Que hagas presencia En medio nuestro Y que este tema Que hemos de compartir Contribuya a la edificación De esta iglesia Y que podamos hoy Oh Dios mío Sacar provecho De esta reunión Y salir llenos De tu presencia De tu gracia De tu bendición Pero con plena intención De ayudarnos mutuamente Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y amén Bueno Se sientan por favor Hermanos Y ya les dije Que el objetivo De la lección Es aprender a amonestarnos Sin afectar Nuestra amistad Amén Porque a veces Uno por hacer más Hace menos Amén ¿Verdad? Y por querer ayudar A otro Pierde la amistad Con él No La iglesia Es un núcleo Familiar cristiano ¿Qué es amonestar? El término proviene Del griego Se lo voy a escribir ahí Esa palabra griega Yo tengo un diccionario Que tiene esos términos Y me gusta a veces Esculcar allá Mi esposa Estaba estudiando griego Esa en vez de inglés Le gustó Fue el griego Y está fiebradísima Eso ha comprado Lívoros y eso Y está Está entusiasmada Con ello Y me gusta porque Estábamos buscando términos Que son Que tienen como afinidad ¿Sí? Con nosotros Por ejemplo Me puse a ver Que corazón En griego Es la cardia Y resulta que ahí viene La palabra cardiólogo Que es el que griega Yo dije mira Con razón Tiene relación esto Entonces hay un término ¿Sí? Se escribe Así Neute Teo Este es un término griego Y esto quiere decir Amonestar 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 No siempre regañar ¿Cierto? O increpar a alguien Que algunos lo confunden Y por eso es que salen de pelea Amonestar Tiene otras motivaciones Ese término Conlleva la idea De ayudar a alguien A salir del error De su camino Amén hermanos Así que los que les gusta Amonestar Debemos aprender Cómo hacerlo Porque la Biblia Nos da pautas Porque es que la iglesia Aunque el pastor La atiende La iglesia Se cuida Mutuamente Y cuando una iglesia Empieza a crecer Como esta El brazo Del pastor No alcanza A ejercer Un total Control Digámoslo así Desde el punto de vista Doctrinal y bíblico En todos Entonces ¿Qué pasa? Ahí los más maduros Ayudan a los más nuevos Para que una iglesia Siga su proceso De crecimiento Tiene que darse Esa familiaridad Y ayudarnos entre todos Decimos amén Bueno entonces Esta palabra aparece Vamos a leer la Biblia Y varios textos Primera de Tesalonicenses 5.14 Hechos 20.31 Como aquí hay personas Muy hábiles para esto Me van a ayudar A buscar en la Biblia Algunas Entonces vamos primero Con primero de Tesalonicenses 5.14 Por favor El que lo encuentre primero Se pone de pie Y en voz clara Y audible Lo lee Esa exhortación O sea ese texto No está dirigido A un pastor Sino a los otros También nos rogamos Hermanos ¿Qué hay que hacer Con los ociosos? Un ocioso ¿Quién es? No hace nada Un vago De eso que le tenemos Yo por lo menos Le tengo aversión A los vagos Yo tengo tres hijas Y anoche Mientras se le van a oficiar A la ceremonia De Sarita Yo me acordaba de la mía Que ya va a tener 15 años En noviembre Y ya por ahí La llaman a veces Los muchachos Y yo digo Dios mío Guarda a esta niña De un aragán De un holgazán Que tanto abundan Uno los ve Con esas uñas Pintadas Transparentes Con los pelos así Parados Con tres o cuatro latas En la holgazán En la oreja Y con sangre Y esto cubre Mi hija De un buitre De estos Que Dios Le dé gente De trabajo Alabados al Señor La Biblia Condena La holgazanería El cristianismo Es una creencia De progreso Dios bendiga El amén Por ahí A esa gente Que llega a la iglesia Y que son ociosos Hay que aplicarles Esto En el UTT O sea Hay que amonestarlos ¿Cuál sería la amonestación Para un ocioso? ¿En qué término se haría? ¿Qué le diría a usted A una persona Que usted lo vea Arriba y abajo? Que no hace nada ¿Qué hay que decir? Hay que decirle algo ¿Qué le decimos? El que no quiera trabajar Tampoco coma Dice la Biblia Bueno Así que hay que amonestar A esos Aquí más adelante En Hechos 20-31 Está otra vez El término este Alabados al Señor Quiere decir Aconsejar Corregir Y ante todo Pues exhortar A mejorar Hechos 20-31 ¿Quién lo tiene Por ahí de pronto? Amén Hermanos La amonestación Se hace necesaria Debido a la conducta Y a la condición humana Todos Sin ninguna excepción En un momento Necesitamos la amonestación ¿Si o no es así? Desde pequeño Recuerden que la escritura Dice amados amigos Y hermanos Si hay amigos aquí Que el hombre Está desde temprano Inclinado Solamente al mal ¿Si o no es así? De manera que uno llega A la iglesia A veces crudito Uno llega así 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 como Así enato Naturalmente Llega uno Ahí a la iglesia Y uno necesita La palabra de exhortación Para que lo formen A uno Si una iglesia Me dijo Te va a cargar El diablo Y a mi me ofendió Porque Yo interpelé Para decir algo Que no estuve de acuerdo Y entonces Porque tenía el pelo largo Él estaba hablando Contra eso Y yo le dije ¿A usted qué le interesa? Dijo Y te quita toda esa maldad Y te quita toda esa maldad Y toda esa suciedad Que tienes encima Y yo más me molesté Dije ¿Qué le interesa? Pero sabe que Cuando le hablan A uno así Lo sanan Porque fieles Son las heridas Del que ama Dice la palabra Amén hermanos Que bueno que a usted Le digan Hermana Si está mal Así no puede Usted llegar al reino De los cielos Mire la palabra Dice aquí Aquí Y usted así Se retuerza Pero acepte La palabra de exhortación Porque es para bien ¿Cuánto levanta su mano Y alaban el Dios del cielo? El apóstol Pablo Dice tres años Me la he invertido Llorando Y exhortándolos a ustedes Así que ahí está Miren el otro texto En primera de Corintios 4 14 Alabanzas al Señor Primera los Corintios 4 14 Sea Dios glorificado ¿Cómo dice? Noten ustedes Que la motivación De la amonestación Siempre es el amor Nunca amoneste a nadie Por amargarle el rato Aunque hay creyentes Un poco inmaduros Que les gusta Incomodar a otros Que los hay Gracias a Dios No vinieron a esta escuela Dominical Pero hay gente así Porque escuchen esto Hermano Uno llega de la vida A muchos llegamos ya Grandecitos al Evangelio Otros están formando En la iglesia Dios bendiga esto Y cuando uno viene Y cuando uno viene de allá Uno trae todavía Cierta deformación De carácter Que a veces uno Mira hay cristianos Que dejan el adulterio La cerveza Los pecados más grandes Los más Visibles Pero todavía su carácter Su temperamento No ha sido moldeado Por Dios Y es un proceso Si uno no deja Que Dios lo moldea A través de la iglesia Uno no se adapta A una congregación Los sociólogos Concuerdan Que la mejor manera De madurar el carácter Es viviendo En conjunto En comunidad Uno nunca se madura Viviendo solo Es bregando Con el carácter Del otro De esos ¿Sabe? El apóstol Pedro Habla de unos Que son difíciles De soportar ¿Usted lo ha leído En la Biblia? Y en la iglesia Yo me he encontrado Gente así hermano Ay hermanos Hay unos que uno De pastor De predicador Ellos se alistan Una libreta de apuntes No es para tomar Nota de la enseñanza No Esa no es la motivación Que llevan Es para ver Que errores Gramaticales Amén Cualquier equivocación Ahí va Y enseguida Lo sacan Y se la muestran A uno Mire pastor A mi me han Afrentado así Una vez un pastor Me dijo usted Y no salió Con nada Hoy Me invitó A su iglesia Yo creí Que usted Ay hermano Yo me sentí Tan mal En la iglesia Que fue a pastorear A Auca Después de algunos años Que la había fundado Y una noche Prediqué Y invité a la gente A aceptar a Cristo Y nadie pasó Y cuando yo terminó Me dijo una hermanita Ay no Si hubiera predicado El pastor Que teníamos antes Si se han convertido Porque ese Si sabía predicar Así me mandó Sampolletas Sin Amén Penicilina En 10 millones De unidades Sin anastesia Que le puede uno hacer Habrá gente así No se preocupe Oiga jóvenes Muchachos que me oyen Si usted Dios le provee La novia Y empieza a casarse No va a faltar A quien le ponga Peros a ella Y le diga Cuando eso Se va Entonces va a descargar Se va a echar Para atrás No eso es parte De la vida De comunidad Ahí aprende uno A bregar con gente Difícil Como ser competentes Para amonestaros O para amonestar A otros Vamos a arrancar Y vamos a colocarle Un nombre a este Este es el El ofendido Vamos a suponer así Si No Vamos a cambiar el nombre Este es el que amonesta Y a quien es el amonestado Si Este es Quien amonesta Y resulta Que este es El que El amonestado A cual de los dos Cree que le queda Más difícil la tarea Al que amonesta Cierto Este Por que Eso hermana clara Por la reacción Que puede tener este Amén hermanos A mi me gustaría Más bien estar En este ángulo Porque estoy menos expuesto Aunque me amonesten Tengo menos problemas Porque el que toma La iniciativa Es otro Es que tomar la iniciativa Para amonestar a alguien Uno pasa saliva Hermano Y el hermano Samuel Que ahora trabaja Con nosotros en la junta Dios lo bendiga Sabe que eso No es nada fácil Como le entramos a esto Como le manejamos Esta situación Cierto El otro está impávido Indiferente Quieto Tranquilo allá Pero este que toma La iniciativa Vamos a ver Como hace Como tiene que hacer este Porque este Este no es cualquiera Para amonestar Usted tiene que llenar Ciertos requisitos bíblicos Para tener éxito Si no Se levanta Es un enemigo Y ese enemigo Va y le cuenta a otro Y ese a otro Y le van regando Y le quejan en una atmósfera Hermano Y le Lo rechazan Porque no sabe amonestar O porque no tiene La autoridad moral Y ministerial Para hacerlo O porque no tiene La sabiduría ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Oiga esto si que es tenaz Como dicen en Bogotá Hermano Ay porque hay gente Que sale Hermano Uno se va por lana Y sale trasquilado Mire Primera de Corintios Segunda de Corintios 16 Se establece El primer principio Para este Que lo vamos a llamar Amonestador Al que le gusta amonestar Y escuchen Los que les gusta amonestar Y los de atrás Que no levantaron la mano También ustedes En un momento dado Le toca Porque la amonestación Es porque a uno le guste Sino porque las circunstancias La requieren Amén Hay que hacerla Alabás al Señor Segunda de Corintios 16 ¿Cómo dice? SS Oígalo Estando prontos O sea prestos Presurosos Dispuestos Para castigar Toda desobediencia ¿Cuándo? Mire que grave O sea para usted Amonestar a otro Ojo que no esté cometiendo El mismo error del otro No sea que él Desempolve La espada Amén Y se le vuelva En contra Estando prontos Para castigar Toda desobediencia Solo Cuando vuestra obediencia Sea perfecta O sea mientras uno No tenga la autoridad Moral para amonestar Es mejor que se calle Una vez yo era Ujierro Todavía no era pastor Allá en Fortul Hicimos una campaña Con un ex pastor Que hace años Estuvimos aquí En Bucaramanga Que se llamaba Lorenzo Mojica Allá en Florida Y la campaña Fue muy concurrida Y en un carro Un campero Recuerdo Había una pareja Que eran novios Y no estaban Portándose De la forma Más ética Posible Vino un ujier Que era de esa iglesia Y me dijo Hermano En ese carro Hay una pareja Y están dando mal Espectáculo ¿Por qué no? Para que usted Vaya y los amoneste Le dije ¿Usted que los vio ¿Por qué no les pegó Una exhortada hermano? Dijo Hermano No es que yo No es que yo Deja No es que Necesita ser amonestado No es capaz Usted de ir Vamos Entonces Dijo Un hermanito Vaya usted Vaya Vaya Y yo me fui Y les toqué El vidrio Y le dije Ay Mar de ahí Mire que te han dado Mal testimonio Y eso Esa muchacha Me dijo Que yo era un envidioso Que tal Se bajaron De malas ganas Me miraba con ira Pero no importa Yo pude Gracias a Dios Amonestarnos El otro De lejitos Apenas miraba ¿Sabe por qué? Yo induje Que este hombre No tenía autoridad Porque vaya Que esa gente Lo conocía a él Que vergonzoso es Cuando uno Hermanos Ay Dios mío Por eso Solamente eso Cuando usted sea obediente Pero miren La norma que dio Jesús En Mateo 7 3 al 5 Y verá Que él estableció Unas pautas Nuestro Señor Cómo hacer Para ayudar a otro A amonestarlo Adecuadamente Mateo 7 3 ¿Qué dices Al Mateo 7 3 Al 5? Santo ¿Alguno de ustedes Me puede decir Que relación hay Entre una paja Y una viga? Imagínense Mira aquí tenemos Y resulta Que según esto Este Quien amonesta Quería amonestar A este Según dijo Jesús Donde aparece la paja En el amonestado ¿Cierto? Y este lo que tiene Es una viga Miren usted hermano Parece una hipérbole Pero es que Jesús Sabe Amonestar Mire que el texto Siguiente le dice Hipócrita ¿Si es así hermano? ¿Qué aconseja Jesús Allí que se haga? Santo El lenguaje parece Como sarcástico ¿Cierto? Es que el Señor Jesús Le da Le da risa a veces Y usa un lenguaje así Estos días leí una ilustración Que me llamó la atención De cómo abatir el orgullo Dicen que El que sea orgulloso Recomienda al escritor Que se vaya lejos A un monte Donde jala Nadie lo vea Nadie Nadie Solo que no oiga Nadie Ponga las manos En jarra Y grite hacia el cielo Y diga Soy poderoso Y escucha a ver Si alguien le responde Como nadie le va a responder Que mire para arriba Y dice Si ves una estrella Titilando No te preocupes Es que a veces Dios no puede soportar La risa De ver Un Cierto Un pequeñina Y Jesús está usando Un lenguaje Que es bonito Hipócrita Saca primero tu viga Aquí Para que pueda sacar La paja de este Así cuando se vaya a meter De amonestador Ojo Mire Haga un examen interno ¿A cuántos Alaban el nombre del Señor? Sabe que la vida cristiana Es tan bonita Es porque uno Continuamente hace un autoexamen Y tiene que hacerlo Para poder Marchar Así que Hay que quitar la viga Que está en su propio ojo Y hay otro factor Y es Está en Mateo Ahí mismo atrásito Mateo 7 1 al 2 Para que no confundamos Dos términos Que son muy parecidos Léamelo hermano Otra vez allá Usted joven Que está tan dispuesto Dios lo bendiga Amén Gracias hermano Escuchen que algunos Algunos para defenderse De este Este amonestado Se protege con este versículo La Biblia dice Que no juzguéis Usted no está juzgando Está es Motivando Exhortando Para que se modifique Un comportamiento Que a la luz bíblica No está correcto Algunos consideran Que juzgar Juzgar es emitir Un juicio Sobre una conducta ¿Cierto? Eso no No nos corresponde A nosotros Es amonestar Para que se corrija Esa Esa anomalía Que uno ve Y que uno juzga Y cree Que no está bien Amén Entonces algunos No es que La Biblia dice No se meta en mi vida Porque ¿Por qué me juzga Si la Biblia lo prohíbe? Dígale no hermano La Biblia me autoriza En estos versículos A amonestarlo Alabanzas al nombre de Jesús ¿Cuánto podemos alabar El nombre del Señor? En Galatas 6 1 Miren que todas las epístolas Tienen O la mayoría Contienen ingredientes Para manejar las relaciones Entre nosotros Sabían que la Biblia Es un libro Para mejorar nuestra condición De vida aquí Mientras vamos allá Es por eso Que en esta obra El énfasis nuestro De la palabra La enseñanza Cantamos Adoramos Aplaudimos Nos gozamos Pero cuando viene La palabra Nos gusta Y cuando es fuerte Porque lo forma Uno de la palabra Hay otra norma Que está en Galatas 6 1 El hermano está Con ganas de leer Por favor hágalo Ojo con eso Miren Hermanos Está hablando a ustedes Al pastor Se supone Y al líder Que tiene que amonestar Se parte de la base Que Amén Está lo obvio Pero aquí está diciendo Hermanos Ustedes Si alguno Fuera sorprendido Por quien Por otro Porque el pastor La gente se cuida Del pastor Y resulta Que de pronto De los otros No Si alguno Fuera sorprendido En alguna falta Vosotros Que sois Que Que tiene que ser Entonces una persona Para poder amonestar Espiritual Y luego ser humilde Y considerar Su misma condición No sea Que tú también Seas Tentado Porque la persona Que amonesta Es tan vulnerable Como el que es amonestado Lo que pasa Es que el otro De pronto Las circunstancias Lo apabullaron Más Al amonestado Y sucumbió Pero uno Tiene que tener cuidado Como lo amonesta Ahí dice Como restaurarle Con espíritu De que El tono De voz La actitud Que se asuma Para ayudar A una persona Que ha caído Es determinante Amén Yo recuerdo Que una vez Visité una iglesia Eso hace bastante Y me dijo Una hermana amiga Ahí Dijo hermano Por que no ayudan Porque hay una Una situación Entre el pastor Y una joven De la iglesia Y es que Él es muy duro Y entonces Tuvieron Amonestación Él amonestó Muy severo Y tiene la comunicación Afectada Y yo quisiera hermano Que usted hermano Henao Sirva ahí A mediador A ver si La situación se arregla Porque ella es líder Ella es una persona Que ayuda Entonces yo le dije Al pastor Le dije hermano Me contaron esto Dijo Sinvergüenza Que también quiere Que uno le agache A la cabeza No olvide Yo soy el pastor Le dije hermano Arreglen eso Yo prediqué Y la hermana Pasó ahí Entonces yo sentí Decirle al pastor Venga y ore por ella Y el pastor vino Señor tenga misericordia Esta miserable vida A ver si viene Lagrimeando Hipócritamente Aquí al altar Ay hermanos Fue peor Yo dije Ay Lo hubiera jauquito Más bien Amén Fue peor Sabe hermanos Que a veces En la oración Lanzamos sátiras Hay gente Que utiliza La oración Para asaherir A otros Es irreverente Y es inadecuado La oración Es para honrar A Dios Y para expresarle Nuestra gratitud Si uno tiene Algo contra otro La Biblia dice Como hacerlo Amén hermano La iglesia Es un lugar De libertad Para expresarle Al otro Hermano No me gustó Su actitud Me molestó Me incomodó Etcétera Porque tener Que usar el micrófono A veces Tenga Señor Misericordia Los hipócritas Y resulta Que es por decirle A uno que otro No Tenemos hermano Aquí en la Biblia Normas Como manejar Nuestras relaciones Para que no terminemos Peleados Alabazas Al nombre de Jesús Teniendo motivos Espirituales O sea Cuál es el deseo Que tiene este amonestador O el que amonesta Para con él Que lo lleva Quiere lo ver Más hundido O quiere levantarlo Levantarlo Quiere ayudarlo Si esta persona Es espiritual Que también lo puede ser Sabe que una persona Espiritual En un momento dado También necesita Ser amonestada Él va a agradecer Eso Porque aquí está La norma Mírenla En Mateo 15 Vamos a ver Como está por allí O 16 Cuantos alabamos Al Señor Donde dice Si tu hermano Peca contra ti Que es lo que hay que hacer Venga Les digo ya mismo Alabado El nombre del Señor Es el En el capítulo 18 Creo que está Aquí está El capítulo 18 Versículo 15 Leanlo por favor Si, si Ese, ese Ese Por tanto Amén Dejemos ahí un poquito Pastor Que le voy a decir Algo al respecto Aquí hay uno Que es el ofendido Y otro Que es el ofensor El asunto ya Porque hay dos tipos De amonestación Una que es ajena Permítame Cambiarle el nombre A este Este hermano Descubrió Según Galatas En este Otra Una falta No contra él Sino que le Conlevió alguna Conducta no adecuada Entonces hermano Vamos a arreglar esto Y lo ayuda Pero resulta Que ahí Habla de un conflicto Que hay entre estos dos Cierto Hermano Si tu hermano Pecare Contra ti O sea Este es el ofendido Cierto O sea La víctima Y aquí está el ofensor Si es así Más o menos Según la Biblia Quien debe tomar La iniciativa Para arreglar ese problema El ofendido O el ofensor Miren bien el versículo El ofendido Normalmente No lo hacemos así Siempre esperamos Que sea el ofensor El que me pide Perdón a mí Porque él fue el que me ofendió Cierto que esa es la regla general Porque yo voy a pedirle perdón a él Y hay que arreglar Que no ve que yo soy La víctima Y él es el victimario Y yo de pastor He tenido que bregar con eso Hermano mire Lo hermano es que el que me tiene que pedir Perdón a mí Porque fue el que me ofendió Y uno si brega Mire es que la Biblia dice Que tome La iniciativa La iniciativa Este Si tu hermano peca Contra ti B Ese B Se lo aplicas a este Estando tú y él Solos Mire manejar relaciones Interpersonales Es complicado Pero se puede Con la ayuda de Dios ¿Por qué creen ustedes Que se invierten ahí las cosas? Porque lo normal Era que el ofensor Sea el que venga Donde esté ¿Por qué Jesús dijo Que era la inversa? ¿Por qué creen ustedes? Porque esta persona El ofensor Es de un perfil Que ese no es del que va a ir A pedir disculpas Hay personas que así hermano Le cueste Pero él no tiene el perfil Ni la humildad Para ir a decirle hermano Perdóname Tiene Para arreglar esa situación Y que esto no continúe Tiene que tomar la iniciativa Este Porque este perfil de gente Que son ofensores hermano Y aún hasta en el pastorado Yo hace casi 18 años Trabajo con pastores Manos de Samuel También en ese tiempo Y uno encuentra pastores Y permítame decir esto Porque aquí hay pastores futuros Esta iglesia Tiene líderes Le quiero decir Que a veces Hay gente que tiene Hasta un buen mensaje Y un excelente Verbo Habla y léxico Y maneja Y bueno Argumentan Pero en su carácter Tienen Tremendas falencias Ofenden fácilmente Ofenden fácilmente Amén hermanos Ay Dios mío Que esperar de ellos Que vengan a decirle a un hermano Yo me equivoqué La vez pasada Olvídese Él no va a venir Si usted no va Y toma la iniciativa Ese problema Se va a quedar ahí enterrado Hasta que usted Que si es más sensible Porque usted es la víctima Y él es el victimario Usted venga y le diga Hermano La vez pasada Me molestó bastante Amén hermanos Porque hay gente Que le gusta herir a otros Y le hieren la sensibilidad Le ponen peros Yo me acuerdo Cuando me casé Hace ya casi 18 años Antes de casarme Viene y Dalí Me presenta una amiga Estábamos haciendo Las compritas esas Que uno hace Para el matrimonio Y dijo allí En el almacén Hay una amiga mía Y fue Esa señora Se llama Luz Fue y me la presentó Y se queda mirándome Luz de arriba abajo Y le decía Dalí Oye yo Yo había oído Que te ibas a casar Yo Con todo respeto Porque hay gente Que usa ese argumento Pero es más ofensivo Cuando dicen Con todo respeto Es a la inversa Estar es irrespetando Con todo respeto Pero yo creí Que el marido tuyo Era uno Ojo y ojo verde Cabello rubio Abundante Y ondulada cabellera Amén Y yo cuando yo Ya tenía poco cabello Ay hermanos Yo me retiré Molesto Me hice de lejos Y después la molesté Y le dije No me vuelvo a presentar Ese perfil De personas Pero afortunadamente Y Dalí se defendió Y le dijo Ah usted quiere uno Como el que usted estuvo Con el marido Que usted tuvo Que ella lo conoció Y Dalí dice Yo sé quien es Porque está usted aquí Trabajada Metía en este almacén Ganándose un bocado de comida Porque ese hombre La cambió por tres o cuatro Hasta que se cansó Y la dejó con esos tres muchachos De eso es que usted Desea uno Y entonces yo sentí Un respirito Me llegó un airecito Ah yo dije Aleluya Amén Ese día yo reafirmé Yo dije Con esta mujer Me caso Amén Que me sabe defender De los ataques Sin misericordios Amén Alabado sea el Señor Cuando nos casamos Venían en un regalito Venía una notica De disculpa Luz reflexionó después Y sabe que con Luz Que ya es una abuela Tenemos excelente amistad Luz me dijo Hermano Yo lo valoreo a usted Mal cuando eso Perdóneme Yo le dije Está perdonada De todo corazón No lo vuelva a hacer Sí Alabado el nombre del Señor Y hemos estado en casa De ella como unas dos veces Pero hermano Es una bendición Porque esa mujer maduró Uno cuando está En ese proceso Uno ofende a veces Sin darse cuenta Y Santiago dice Que muchas veces Usamos la lengua Y así lo hacemos Entonces Cuando esa relación Se afecte Usted arranca Hermanita Hermanito adelante Díganle hermano Vengan Yo quiero estar En la iglesia En paz Yo quiero participar De la santa cena Próximamente En paz Yo quiero verla Y poderla saludar O quiero verlo Y poderlo Porque hay veces Hermano Samuel Que los creyentes Se pelean entre ellos allá Sí hermana Clara Y entonces Salúdense los unos A los otros Desen un abrazo Y se hacen los locos Y miran para otra parte Para no darle el saludo A aquel otro Porque es que Ese me la debe No uno en la iglesia Hermano y así No porque no llamarlo Decirle Venga hermanito Decirle pastor Présteme la oficina Que yo necesito Arreglar un problemita Aquí con estos dos O con este hermano Seguro que le van a decir Tenga la llave Vayan por favor Y cuando oiga Llanto y lengua Y hasta danza ya Amén Que cayó La gloria de Dios Vino y los visitó Porque se armonizaron Se amistaron Se reconciliaron Amén El Señor dice eso Hay que apelar A esa primera instancia Ve y repréndele Aquí hay una reprensión Autoriza la Biblia A este ofendido A reprender a este Y ojo con los términos Y la forma como se reprenda Si te oyere Si te oyere ¿Qué pasó? Listo Se superó el problema Pero como este ofensor Es de un perfil duro Testarudo Terco Y obstinado Amén Etcétera Es posible que ese no Y usted se ofende por eso Yo creí que era para otra cosa Que me llamaba No, no Olvídese Y le da la sobremesa Y en vez de salir arreglado Sale el peor El problema no se puede dejar ahí Hay que apelar a una segunda instancia Ahí está en el versículo siguiente ¿Qué dice? Si no te oyere Toma un contigo Uno o dos Para que en boca De dos o tres testigos Coste toda palabra ¿Quién tiene ¿Quién tiene que juntar Esos testigos Y buscarlos? El ofendido Ahora se le está agradando El problema Pero él quiere solucionarlo Él está en toda la tónica De salir de ahí Porque este Es más espiritual Que aquel Este no se siente bien así Aquel está tranquilo Y dice Yo delante de Dios Me siento bien Así no le hable Casi a ninguno La gente así hermano Es que aquí Que me juzgue a Dios Se pone una cara De amargados Yo los he tenido En la oficina Sentado En reconciliando Y no Yo me siento bien Yo estoy con la paz de Dios Si uno le mira aquí La vena Y eso les hacía así Mire Y se pone los ojos temblorosos Y yo le digo Pero hermano Como es que usted Siente bien Si yo le veo un aspecto De iracundo Y está tembloroso Amén Ay Dios mío Ay Dios mío Es que bregar con gente Hermano A uno que le cae el cabello Se le encanece Pero algo pasa Resulta que este Este pobre hombre Le toca buscarse De los más conocidos Que venga hermano Alex Que venga usted Hermanos A mi hijo de pastor Venga hermana Ayúdenme en este problema Y se meten allá Los cuatro Amén Y están Bregando a arreglar De pronto el otro De pronto se sensibiliza Y se arregla Pero si llegare A endurecerse más Aquel No, no hubo arreglo Ninguno En vez de salir En gozo Y en alegría Salen con caras largas Este sigue con el problema Dice yo no puedo Continuar con esto Que hay que hacer ahora Ahora hay que Ya trasciende A instancias mayores Ahora la iglesia Tiene que ayudar Y aportar su concurso Para mejorar Esa condición Entre esos dos creyentes Porque le quiero decir Alguien dijo Que cuando dos elefantes Pelean El que sufre Es el pasto Amén Si Y cuando dos personas Se agarran En una iglesia Sabe que uno puede Tener sus amigos Y la otra parte también Y se nos pueden Formar bandos Cuando hay familias Numerosas En una iglesia De apellido X Y de apellido K Y de pronto empieza Un problema Con entre Uno de los dos O dos de cada Uno de cada familia Se puede agrandar El asunto Ahí le toca Ya la iglesia Decir hermanos Vamos a hablar Por los hermanos Fulano y fulano Vengan hermanos Vamos a hablar Por ustedes No deben continuar Así Ya ha tocado Entonces ya Los otros se dan Más cuenta Y el problema Se agranda Ahí hermanos Ya es la tercera Instancia ¿Cierto? Si no funciona Esa Ahí da la norma Que hay que hacer Con él Por gentil Y publicado Es decir No se ha convertido A Cristo No tiene la disposición De arreglar Un conflicto Interpersonal No tiene el amor De Cristo No ha sido perdonado Porque con los Ese dice De la manera Que Cristo os perdonó Hacerlo también Vosotros ¿Cuántos alaban El hombre maravilloso De Jesús? Una persona Perdonada Se sensibiliza Y puede perdonar Al que lo ofenda Si señor Hemos visto casos Y hemos experimentado Muchos casos Así hermanos Alabanzas Al nombre de Jesús Yo les he contado Un caso Que a mi me sorprendió En una iglesia En Bogotá Hace como unos Siete años Si mal no estoy Y vamos a dar el culto Y la Santa Cena Esa noche Y Dios ministró A una mujer Y empezó a llorar Y de pronto Soltó a llorar Y a llorar Y a llorar Y pasó al frente Y dijo Yo no puedo Con esta carga Yo me voy a morir Si hoy no pasa nada Y se dirigió A una hermana De la iglesia Y le dijo Hermana perdóneme Yo soy una hipócrita Yo he pecado Con su esposo Le dijo Ay Jesús De Nazaret Es un silencio Hermano Y el esposo Estaba ahí Y el esposo De la otra Estaba De ella Ay señor Ese pobre pastor Me miraba Como diciendo Que hacemos Él no sabía Tampoco nada Y la esposa Esa pobre esposa De pastor Se puso blanca Como esa pared Y mi esposa Que había ido conmigo Se quedaron mirándose Y ella le decía Si quieren Hagan cualquier cosa Conmigo Pero yo no puedo Con este cargo De conciencia Toda palabra Que oigo Me martillo Yo estoy a punto De volverme loca Yo quiero Hoy Que ustedes O me perdonen O me expulsen De esta congregación Pero yo no puedo Con esta carga Y empezó a llorar Y cayó Y cayó La bendición De Dios Y bueno La llevaron Por allá A la escalera Le daban agua Por allá Subió Cuando subieron Ellos dos Yo le dije Al pastor Váyase Unos tres o cuatro Jires Detrás Porque cualquier cosa Puede pasar Amén Y yo seguí Terminando Ya hablando La santa cena Y se oía Por allá El llanto Y yo estaba Arriba En los oídos Estaban allá Y yo estaba Aquí abajo En la plataforma Porque yo dije En cuanto oiga Yo grito Así como de Como de guerra O así Tocas que Llamar a que autoridad Algo puede pasar Hermano Es que eso es una desgracia Moral terrible Pero el llanto Que yo oía Era llanto De arrepentimiento Aceleré Participamos De la santa cena Y me voy yo Estaba en ese frío De Bogotá De noche Esa mujer Lavada en lágrimas Y en sudor Abrazando a su esposo Y le decía Dígame otra vez ¿Me perdona? Y él le decía Abrazándola La perdono Porque a mí Cristo también Me perdonó Y diciéndole A la otra Que eran compañeras De escuela dominical Hermana Me perdona Y la otra decía Hermana Por la gracia de Dios Fui perdonada Yo dije Ay Yo alabia al Señor Y yo dije Dios mío Que esto Que esto lo pudieran hacer Allá afuera Que esta gente Que están en conflicto Que este país En esta guerra Vinieran a Cristo Esto se arreglaba Sin consejeros de paz ¿En qué problema? Ni que nada El Dios del cielo Interviene ¿Cuántos alaban Su nombre? Maravilloso Oh que lindo es Dios Hermanos No hay más hermosa Obra de reconciliación Que la que afectó A Cristo Como unos dos meses después Había bautismo En esa iglesia Me invitaron Nos fuimos Y vaya sorpresa En la playa Sube por allá En el Tolima Esas dos mujeres Metiéndole candela A una olla Para hacer un sancocho Para todos ahí Y yo dije Estas dos mujeres Metiéndole Cocinando ellas dos Los maridos también De ambos Que han sido pues Vulnerados Uno más que el otro Yo dije De verdad Y sabe que esa gente Está en la iglesia El pastor me dijo Yo que hago Le dije Ya Dios empezó a hacer No meta mano Deje quieto Deje No se ve en disciplina Si pero 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 espere a ver Sorprendido Sabe que no pasó a más La iglesia entendió Dios les ministró Y la gente le brindó apoyo Los rodeó de amor De afecto Y superaron Semejante desgracia moral Tan terrible Bueno yo digo de verdad Mire si usted vive en pelea Y en guerra Yo pienso que Que no debe hacerlo más Porque miren aquí dice Que debemos De tener Ah en Hebreos 5.2 Vamos allá rapidito Nos hemos demorado Sin leer las otras citas Hebreos 5.2 A su nombre sea la gloria Por favor Esa amonestación Está siendo le hecha Al sacerdote A un líder Que se muestre paciente Con quienes dos perfiles Hay ahí Ignorantes Y extraviados Desconocen muchas cosas Y otros se extravían De ella Entonces esa persona Debe ayudarlo Porque él también Está rodeado de debilidad Siempre que vamos a amonestar Piensen esto hermano Diga ¿Cómo haría yo Si estuviera en los zapatos De esta persona? Amén ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Si usted es padre De familia Amonesta a los que están Criando hijos O sea los tiene pequeñitos Usted dice Cuando yo tenga los míos Yo si Olvídese que tal ¿Cómo será cuando crezcan? Cuando ya se le escapen Del manejo a uno Papás Prepáremonos Amén Porque llega un momento En que uno no puede Por más que sea Controlar todos los detalles De la vida de un hijo De una hija ¿Cómo va a ser en ese caso? Contemporizar con el pecado Si llegara en hacerlo Ojalá no No puede uno Amén Uno tiene que pedir al Señor La sabiduría y la gracia A ver cómo Cómo maneja esa situación Otros solteros dicen Cuando yo me case Yo a mi esposa Si la ponga a marchar Mire La pone a marchar así Pero con la espalda Hacia acá Y en el frente para allá Se le va Amén Posible que lo deje hasta solo No se haga conjeturas Espere el tiempo Y dígale Señor Dame tu gracia Yo necesito tu ayuda Cuando viniera Cualquier situación difícil Amén hermanos Porque puede venir Cómo manejarla Etcétera Bueno entonces ahí tenemos Que tiene que analizarse primero El proceso apropiado Para amonestar a otro Es con profundo amor y respeto Ya lo hemos comentado Es de tú a tú Según dice Mateo 18 No es ir a decirle El problema Que es lo más común Pastores y hermanos Entre nosotros Es ir a decirle al otro Los defectos del otro En vez de ir a decírselos A él directamente Si o no somos así Y cuando la otra persona Se entera Se afecta La amistad El compañerismo La comunión Se afecta Lo que la Biblia Enseña es que De tú a tú Llámelo Venga hermanito aquí No le queda bien esto Y si no trasciende Más mejor También debe hacerse Hermanos amados Con un adecuado Conocimiento De la palabra La palabra del Señor Veamos por favor Primera de Tessalonicenses 2.11 Hay una manera aquí Que se comenta Déjeme ver La recuerdo Primera de Tessalonicenses 2.11 Gloria a nuestro Dios Noten que la exhortación Y la consolación Va unida Dicen amén Se exhorta Pero con un espíritu De mansedumbre Y mire hermano Cuando a uno Lo amonestan Y uno mira el rostro Del que lo está amonestando Y uno le ve Lágrimas O sinceridad Uno no es capaz Por alto que esté Se baja El difunto Luis M. Ortiz Tenía esa particularidad Ese hombre Cierto hermano Samuel Usted que lo conoció bien Él tenía Y uno decía Uy pero el hermano Como se quedaba mirando A los ojos A la otra persona Hijo No está bien Lo que hiciste Y el otro Que venía así Crecido Amén Se bajaba Y le quiero decir Que a veces Uno se prepara Y dice Tal cosa Y voy a meterle Mano a esto Yo que creo Un poco de hermanos Y hermanas Yo me acuerdo Que una vez Uno de ellos Resultó enamorado Y yo ya estaba casado Y cuando yo dije Este muchacho Se me enamoró Y no me ha dicho nada Y yo los he enseñado Que tienen que contar conmigo Yo soy el papá Que es de crianza Y me alisté Un bosquejo Amén Yo tenía 22 años Y entonces Y Dalí Me oyó Y me dijo Mijo Órale a Dios primero Si usted no se meta Porque usted Eso es problema mío Y tal Y yo la saqué También dijo Bueno yo cumplo Con mi parte Decirle que Tenga cuidado Yo le dije Esta noche Yo le voy a echar Un sermón Y cuando termine El culto Lo llamo Y disciplina Porque me está dañando La iglesia Dando mal ejemplo Un año de disciplina Y yo hice Todo ese bosquejo aquí Fui y me arrodillé A orar Y cuando escucho Yo a esta mujer Al lado Señor dale disciplina A este hombre Guíalo Yo dije Ah ya viene Interponeme aquí Señor que no vaya A hacer un daño Sino un bien Que Y yo dije Pero esta mujer Porque viene ahora A mí aquí cerquita Amén Alabado el nombre Del Señor Entonces me cambié De puesto Y me fui para El otro lado De la plataforma A orar allá Clamaba al Señor Allá Y estaba molesto Porque a veces Uno ora con amargura Que no debe serlo así Prejuiciado Y uno así No puede fluir En adoración Espontaneidad Delante de Dios No puede Uno puede orar Con libertad Cuando tiene su corazón Descargado De todo prejuicio Cuando pueda levantar Los ojos Y mirarla A todos Así De tú a tú Hermano Uno puede Alabar Y bendecir al Señor Sin ningún prejuicio Estaba yo ahí Cuando me tocaron Por el hombro Así Volte yo a ver Era mi hermano Yo dije Alguien Esta mujer Le mandó decir Y ahora Él viene Le dije No estoy orando Y voy a predicar ahorita Humberto Yo quiero hablar Con usted ahora Escúcheme Usted es mi hermano Mayor Yo lo reconozco Usted como Y empezó a decirme A la oreja Me tocó levantarme De ahí de esa plataforma Para un hermano Dirigir el culto Irme a encerrar Allá en la oficinita Con él Amén Y me dijo Yo he hecho mal Yo debí haber contado Con usted Y me empezó a desarmar Todo el bosquejo Punto por punto Me lo voy a decir Y entonces yo lo dejé Cuando ya me desbarató El bosquejito Yo le dije ¿Quién le contó a usted? ¿Quién le dijo? Que dijo No Yo estaba orando Y yo siento la carga Y yo reconozco Que debí haber contado Con usted Yo hoy quiero Que usted me oriente Me aconseje hermano Yo dije aquí De pronto Se aguararon los ojos Se paró Y me abrazó Y me dijo Usted Casi mi papá Yo a usted le debo Y empezó a llorar Y terminamos los dos llorando Y pasar a esa plataforma Y yo dije Ahora yo que predico Mi esposa que me conoce Cuando eso no me conocía tanto Pero ahora más Pero se quedó mirando Y me sonreía No quien dice Yo te lo había dicho Amén Busque en mi mente A ver de a donde Predico yo ahora Porque tocó que guardar El bosquejo Que bonito es eso hermano Que haya esa libertad Para acercarse Y tener la mano Y decir perdóneme Yo reconozco Mi falla contra usted Eso sale hermano Amén Eso es y que es terapia Alabado el nombre del Señor Levante su mano Y aleve el Dios del cielo Oiga hermanos Hay que hacerlo Con propósitos nobles Colosenses 1, 28 y 29 Vamos terminando Porque nuestro tiempo Avanza Alabado el nombre de Jesús Colosenses 1, 28 y 29 Amén Por favor leamos allí Amén Muchas gracias hermana Escuchen y verán Que ese versículo Hace alusión De los motivos Para Para molestar A fin de presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre La función La función De toda persona Que sirve en un altar O que empieza O que está allá Es ayudar a perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Es decir hermano Hermana Usted así no está bien Para que Para que el otro Vaya mejorando Sea bendito El nombre de Jesús Cuanto dan gloria Al nombre del Señor Debo decir aquí Oigan Que debe haber Un conocimiento Adecuado De la palabra de Dios Porque si usted Amor está con criterios Suyos Porque a usted No le gusta No tiene tanto Peso la exhortación Como cuando tiene Un fundamento Escritural Un pastor por ejemplo Le decía a las hermanas Que no se pinten Ustedes que se van a pintar Si la pintura Es para los carros Y las motos Y las casas Amén El argumento es jocoso Pero no tiene Sustento bíblico Uno tiene que abrir Escritura Y decir Aquí dice así Amén hermanos Que eso es del diablo Porque es del diablo Tiene que abrir Y decirlo porque Amén hermanos Uno tiene que decirlo Miren lo que dice Primera Timoteo 3.16 Y verá Que allí está Primera Timoteo 3.16 Y 17 Inclusive Alabanzas a Dios Estás en segunda creo Entonces dice Toda la escritura Es inspirada Segunda Gracias hermano Entonces segundo Timoteo Unas páginas más adelante Si es segundo Timoteo Oigan ahí están Las bases con las cuales Se amonesta Con conocimiento bíblico Y los propósitos A fin de que el hombre De Dios sea Perfecto Cuando esas motivaciones Hay cuando usted le dice Mire hermano La escritura dice esto La Biblia dice así Deja al ofensor Sin argumentos Al otro le queda En la disyuntiva O se somete a la palabra O evidencia Lo que hay en él Que no es el cristianismo Entonces Si es una persona Con algún toque De Dios en su vida Seguramente Va a decir Ay yo no me he dado cuenta Perdóneme hermano Y seguramente Se corregirá Y de esa forma Se va perfeccionando El otro Entonces hay que conocer La escritura Que dice la Biblia Sobre este tema Sobre este otro Sobre esto y lo demás Que dice la escritura Mire que el que amonesta No es cualquiera Es una persona Que tiene contacto Con Dios Que tiene amor Por el que Va a amonestar Y que tiene herramienta Escritural Para decirle hermanito Aquí dice esto Cuando yo vine a Cristo Imagínense Yo tenía tendencias hippie Cuando en mi época Los hippies se dan en el valle Yo era de por allá Yo soy de por allá El valle Y estaban esos hippies Se andaban con el cabello largo Y yo pues andaba también Porque uno de joven Le gusta ser como nosotros Hay unos que dicen Que los jóvenes De generación nueva Y que va Son todos casi iguales Uno los ve con los pantalones Por aquí mostrando La ropa interior Por la calle Así andan Y yo veo todos Con el tiro del pantalón Aquí abajo Yo digo Este muchacho Quiere ser diferente Y se parece Todos son igual Amén Desde que no tengan a Cristo Y así vine yo Pero así fresquito Sin demorarme mucho Yo me convertí A Cristo El 13 de diciembre Un lunes 13 de diciembre De 1976 A las 5 y 30 de la tarde Por allá en el pie de monte En la selva Y esa misma noche Mi papá con un mechón De querosén Y con una tijera Que mi mamá tenía De remendar En el campo Con eso me trasquiló Porque yo no quería Que amaneciera el otro día Porque yo vengo todo contento Y gozoso Feliz Y enseguida me dice Nada pero Con ese pelo largo Mano segundo Me dijo esa noche Ahí llorando Mi hermanito Ya que se convirtió A Cristo Tienes que mandarse A peluquear Y en una selva Donde no había nadie Y yo dije ¿Quién me peluquea? Pero mi papá dijo No mi hijo No hay problema Amén Si usted Que yo lo trasquilo Yo lo ayudo Alabado el nombre de Jesús Y con esa tijera El otro día Yo amanecí Ya peluqueado Mal peluqueado Pero peluqueado Ahí es una Hay gente hoy Que se mete a las iglesias Hermanos Y pasa meses Años Y uno no les ve crecimiento Ni desarrollo Ahí hermano Patinando Hay gente que Vienen a la iglesia En estado de fornicación Y se pasan años Viviendo en esa condición En vez de arreglar eso Ver que Hay que Algo que hacer Otros vienen Debiéndole a cada santo Una vela Y no pagan las deudas Y a veces los acreedores Vienen a la puerta del templo Agüetalo Como dicen Por allá en la costa Esperaba a ver Cuando sale Porque saben Que está metido ahí A cobrarle Y el otro se retrae Y se le esquiva No hermano Arregle las cosas Pongan la cara Aprendan a tener carácter Alabado el nombre de Dios Amén Oye hermanos Entonces Debe hacerse con un conocimiento De la palabra del Señor Hay una parte final Que yo debo comentarles Y es que cuando una persona Reincide Un ofensor Se vuelve crónico En la iglesia La Biblia también establece Que hacer con él Sabían ustedes eso Porque si se le deja Enquistada A una persona Que no es cristiano Genuino dentro Influyendo negativamente Nos puede hacer un daño En la congregación Amén Saben que las personas Yo nunca he vivido En mi vida cristiana Con gente inconversa En la misma casa Y yo fui a Después de la convención De Medellín Me fui para el suroeste Donde están mis familiares Por parte de mi mamá Y hay una tía Ella ha vivido Una vida muy desordenada Me dijo Humberto Yo me quiero ir con vos Y yo te ayudo en la casa Yo estoy vieja Yo le dije tía Si usted se va Es bien llegada Pero si usted se va conmigo Tiene que saber que O vive para Dios O no viviría conmigo Porque en mi casa No se oye música mundana No se fuma cigarrillo No se dice vulgaridades Ah no Pero es que me vas a meterte En un convento Le dije Entonces se da cuenta Que ya estamos en un conflicto ¿Por qué le dije yo eso? Porque llego y encuentro en la casa Que han bajado los santos Como yo anuncié que iba Y tengo familiares cristianos Ella bajó todos los santos Y unas paredes Viejitas Y yo veo la marca del cuadro Y veo la puntilla Y como yo tengo sentido común Yo digo Aquí había alguien Amén Y lo bajaron Porque yo vengo para acá Con mi familia Entonces le digo Esther ¿Vos qué tenías ahí? Ay ya Le dije Hay algo había Que es antagónico conmigo Dijo La verdad te voy a decir Ahí tenía la mano poderosa Allá tenía Martín de Porres Allá tenía el ángel de la guarda Y a donde los tiene Dijo No, no, no No te voy a decir Los tengo guardados Porque yo sé que vos me los rompes Porque yo he oído que los pastores rompen los santos Dije No Lo que menos hacemos es eso Amén Están enteros los santos Mírenos aquí Alabado el nombre del Señor Pero nos hacíamos antagónicos En conceptos Entonces uno no puede vivir Indefinidamente Con una persona con la que tiene Diferencias profundas De estilo de vida De conceptos bíblicos O uno de los dos O se convierte él O uno no podría vivir Indefinidamente con ellos ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer Cuando una persona en la iglesia Sigue y sigue esto? Miren en Primera de Timoteo 5.20 Este Afeita a la iglesia Y aquí está Primera de Timoteo 5.20 Oigan Que hay una amonestación ¿A quiénes es que hay que reprender Delante de todos? A los que persisten En pecar Ahora se le aplica A él una disciplina Pública Para Aleccionar Y disuadir a otros Para que no hagan como él Porque uno cuando Oye amonestar a uno Públicamente Es cierto que a uno Uy Señor Amén hermanos Decía un hermanito En la reunión Que tuvimos la semana Antepasada en el Espinal Con ese bendito celular Sonándole Hermano Tenga la bondad Yo les dije Públicamente Como ustedes anunciaron ahora Apaguemos los celulares Todos los apagaban Pero Cada ratico Y él volvía Hasta que me tocó Dirigirme hermano Usted no escuchó Hace un ratito Obrero del Señor Alma del Dios viviente Amén No ha escuchado Una y otra vez Que Que apague el celular Todos lo miran Si Ay un pastor Dijo Ay Dios mío Tenga misericordia Amén Porque un celular En una reunión Como esta Interrumpe Entonces Estaba como un poquito Molesto Pero yo les dije Hermano Este no es momento Hubo que hacerlo Público Y hacerlo personal Eso es lo que dice La Biblia Al que persiste En esa conducta Tiene que decirlo Delante de los demás Para que Mire que la iglesia Tiene mecanismos Defensivos Para protegerse O no es así hermano Hay que hacerlo Así que Ahí está pues el caso Y llevo a terminar Diciendo que los pasos Para Amonestarlo mutuamente Son estos Corregir con malcedumbre Ya lo leímos O no Segunda Timoteo 2.25 ¿No lo hemos leído? Ah pues léalo Alabado sea el nombre Del Señor Segunda Timoteo 2.25 Santo Que con malcedumbre Corrija ¿A quiénes? Mire hermanos En una iglesia Y en esta que está En etapa de crecimiento Dios ha bendecido Esta obra Y es que la gente De nuestras iglesias Es muy disciplinada Pero sabe pastor Que hay iglesias Donde le levantan la mano Y le interpelan al pastor Si hermano Y se forma más bien Con un perfil Como de sindicato Como si hubiera Una votación O una Otra reunión De otra naturaleza El pueblo Aquí ha aprendido A aceptar la palabra Porque la comparan Están leyendo Que lo que dice la Biblia Es lo que el pastor Está enseñando Amén hermanos Eso protege la iglesia Que si llegara Algún intruso A querer formar Un problema La misma congregación Dice usted ¿Para dónde va hermanito? Siéntese y escuche Palabra de Dios Que es lo que necesita ¿Verdad? Entonces hay que hacerlo Con mansedumbre La forma como se amonesta Mutuamente es con mansedumbre Y también Miren esta parte final Es que hay que atacar el mal Pero proteger la persona Déjenme yo borro esto Y a ver si me trato De explicar de alguna manera Porque a veces Por atacar el ofensor Atacamos la persona Y perdemos la persona Con todo y problema Amén ¿Verdad que si? Si hermano Vamos a ver Que dice la Biblia En Marcos 8 Hay una Hay una 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 pauta que Jesús nos da Marcos 8 33 A ver Si, si ¿Quién era el problema ahí? Por ahí oí Pedro Amén Sabe que es la típica Jesús se paró Amén A Pedro Del problema Y atacó este A este problema Que lo había originado Satanás Habló a él Si Apártate de mi Satanás Pero dice que reprendió ¿A quién? Cuando usted Ataca a la persona Y cree que la persona Era el problema Sea en la casa En el trabajo Alguno de usted De pronto es Empleador O tiene de pronto Alguna injerencia En manejar gente Siempre evalúe Que el problema Puede ser manejado Aparte de la persona Amén Amén Porque a menudo Le decimos Usted es un problema Y entonces Perdemos la persona Porque la persona dice Yo soy un problema Pues yo me voy Amén Y lo ofenden más Y a veces se va la persona Y el problema Se queda Iba a decir Pastor Amén Se queda el problema Y se nos agranda El enano Como decimos por ahí Si uno pudiera Evaluar bien Donde está el problema El que va a molestar Debe evaluar bien De donde se origina El asunto ¿Verdad hermanos? Y de pronto Atacando el problema Liberamos la persona Y la podemos ganar Y tenerla en la iglesia Entonces tengamos Mucho cuidado Cuando amonestamos ¿Verdad? No sea que de pronto Perdemos la persona Y se va con su problema A otra parte O lo que es peor No lo deja En el seno De la iglesia Ahí Jesús Atacó A ese mal Y restauró La persona Apártate de mi satanar Me eres tropiezo Jesús dedujo Que dentro de él En su momento No está hablando Pedro Sino una influencia Enemiga en él Alabado sea el Señor ¿Está claro hasta aquí? Muy bien Entonces ahora Se escriba Por último O escriba no Yo escribí aquí eso Pero no lo va a escribir usted Porque no tiene espacio Lo está haciendo Las dos cualidades Que Pablo menciona En Romanos 15-14 Terminemos ahí En ese versículo Y verá que hay dos Cualidades Que se requieren Ahí adicionales Y dice vosotros Estáis llenos ¿Qué dice Romanos 15-14? Llenos Pero están como llenos O sea pleno De bondad Que es un sentimiento Y una motivación adecuada ¿Y de otro? De todo conocimiento La bondad que el Espíritu Pone en mí Y el conocimiento Que hay en la palabra Para amonestar a otro Y dar resultados ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Que lindo es esto hermano Es tan precioso verdad Así que Yo no sé si usted Alguna vez ha usado El mecanismo Que Jesús empleó Y que nos dijo Nunca lo ha usado Levanten la mano Los que alguna vez Les ha tocado Llamar a otro En secreto Y apelar A esa norma De Mateo 18-15 ¿Alguno? Manuales Dos allá Tres Cuatro También hermano Dios le bendiga Cinco Bueno hay unos cuantos Los demás tranquilos Cuando se llegara a dar Use esa fórmula Amén hermanos Yo la he usado Inclusive con pastores Llamar la parte Hermano Venga Corrijamos esto Esto no está bien Y sana el asunto Alabado el nombre de Jesús Cuantos alaban al Señor Termino contando Esta experiencia Usted sabe que Todos aprendemos En la vida Y una vez en un A mi me ha gustado Mucho leer Y yo iba con un pastor Y me compre La revista Selecciones Contiene artículos Que tienen moralejas bonitas Historias y eso Entonces yo la compre Y el hombre me dijo Y eso que Le dije La revista Selecciones Es evangélica Le dije no Es una revista secular Yo la compre De que valía cinco pesos Y ahora valen Como siete mil pesos Hace algún tiempo Y me dijo Ah Y usted usa los hiermos Para comprar esa porquería Y empezó Yo le dije Hermano no Esa noche me dio madera Porque le tocaba predicar Y usó el texto de Isaías Porque gastáis el dinero En lo que no es pan Y el trabajo En lo que no es así Yo en la banca Yo le aguanté Porque hay hermanos Que más hace uno Cierto Uno está indefenso Pero yo dije Cuando termine Yo hablo con él Pero el asunto No paró ahí El hombre Predicó Y luego Terminó Y empezó a profetizar Y dijo Así dice Jehová El pastor De esta iglesia Es una persona Que está en pecado Y tal Y entonces ya El asunto Se pasó de castaño A oscuro Entonces yo tengo Que subir al pulpito Porque ahí estaba Mi mamá Mi familia Y le digo yo A el hermano Gabriel Que era mi permítelo Le digo Hermano Este hermano Acaba de decir Cosas aquí graves Le quité el micrófono Y le dije a la iglesia Si él tiene razón Yo tengo que entregar Esta iglesia esta noche Porque no puedo estar En un pulpito Acusado de un pecado moral Como él lo dice Pero si él está equivocado Él no puede ser pastor Tampoco porque entonces Amén La iglesia me apoyó Yo le dije así que Sigan cantando unos coros Mientras nos retiramos A arreglar esto Nos fuimos Y el hombre No hablaba en español Se sacudía Y hacía lengua Y jeringonza Yo le dije Usted me tiene que sostener esto Y que tal Le dije No hábleme en español Para entenderlo Yo estaba molesto Evidentemente Mi mamá lloraba Mis hermanas detrás Yo dije ahora Entonces el hermano Gabriel Le dijo hermano ¿Por qué usted dijo eso? De pronto el hombre reaccionó Y dijo bueno Yo reconozco que la carne me ganó Fue que yo estaba muy molesto Hoy porque el hermano Compró esa revista Le dije Si hubiera ahorrado Ese sermón Y esa falsa profecía Y viene usted A atacarme Desde el pulpito hermano Y empezamos a hablar allí Y gracias a Dios Arreglamos Luego le dije Vaya al pulpito Y le dice a la iglesia Eso Este culto no se va a terminar Sin usted vindicarme otra vez Entonces pasó Y le dijo a la iglesia Que si que la carne Le había ganado Yo le dije No fue la carne Fue el otro Amén El diablo Que me tocó hacer Decirle hermanos Si ustedes creen Que es justo Que una persona Que tiene tanta inmadurez Sea pastor Que no Le digo pastor Que va a hacer con él Dijo después hablamos Yo le dije hermano Entonces permítame Usar la autoridad pastoral Para decir aquí públicamente Que mientras yo sea Pastor de esta iglesia No lo puedo dejar a él Que ocupe el pulpito Otra vez Aquí en mi congregación Me tocó ponerlo A mí en disciplina Pasaron los años Como unos 10 o 15 Y en una convención Dios nos ministró Muy bonito Me buscó Nos abrazamos Y somos excelentes amigos El hombre ha madurado Aprendió Yo aprendí Y gracias a Dios Con toda libertad Nos podemos mirar A los ojos Y abrazarnos Pero duró Larguito rato Eso Amén Gracias a Dios No vino Jesús antes Porque si no hubiéramos tenido Problemas ya con él Yo les quiero decir Que de pronto Hay personas aquí Que tienen pequeños roces Bien sea de carácter Discrepancia De concepto De punto de vista Son cosas circunstanciales Con relación A la comunión Que debe permanecer Sobre eso Que le quitaron El novio La novia Tranquilo Ese no era entonces Alabia a Dios Eso puede darse En una iglesia Amén hermano Usted tan contenta Porque recién Está enamorada Y está orando Por ese hermano Y usted dice Lo va a presentar A mi amiga La compañera De la universidad Y va a decir Lo presenta Y poquito después Le dio golpe de estado A la otra Y se lo quitó Se va a echar a perder Se va a descarriar No Señor gracias Porque eso me va a entender Que no era Amén De pronto le pasa a usted Eso ha pasado Usted va a ir Le presenta a la novia Del amigo Este Ella ese día No me lo encontraba Venga hermano Le presento aquí mi futura Y el otro le cae bien Se queda mirándole Se queda pensando Y empieza por ahí A llamar al celular Y cuando usted se da cuenta La otra Se está yendo a culto A otra iglesia Con el otro Y usted mirando Un chispero Amén ¿Qué va a hacer con ese amigo? ¿Lo va a declarar Objetivo? Amén ¿Lo va a acabar? No Tranquilo Venga y dígale Señor gracias Y búsquelo Y dígale Usted me hizo mal En quitarme la novia Amén Se la dejo pero Amén Sepa que no estuvo bien Hermanos Muchas circunstancias De carácter sentimental Afectivo Personal Económico Espiritual A un muchacho De la música Por un coro Que uno quiere Que cantemos este coro Esta noche No cantemos este Que no Que este Y de pronto van a salir De pronto hasta en discrepancias Por un coro Que uno quería cantar Y el otro no quería Miren que por cosas Miren que por cosas tan pequeñas Y elementales Podemos estropear Nuestra relación Y no debe ser así Hermanos Y no importa De que tamaño Sea el problema Hay un Dios Que nos quiere ayudar Hermanos ¿Por qué no estamos De pie en esta hermosa mañana Todavía o tarde ya? Ah si ya en la tarde Y vamos a orar a Dios Pero si aquí hubiese Alguien hermano Yo no los conozco Aún ni el pastor El pastor los ha visto Y los ve y les predica Pero uno sabe Quien es por dentro Uno sabe Cuando necesita Tenderle la mano Aquel que le ofendió Decir hermano Hermana Perdóneme Si usted ha sido Oiganme bien Ofendido Y tiene alguna diferencia Esta es la oportunidad Y si no lo ha sido Cuando lo sea Eche mano De esta enseñanza De hoy Y diga al Señor Gracias por ayudarme A comprender A los difíciles Oramos a Él Señor y Padre nuestro Que estás en los cielos Gracias por este día Tan especial Y tan hermoso Y por ayudarnos A oír Y a escuchar Tu palabra Señor gracias Porque nos amas Independiente De lo que somos Y ese amor tuyo Nos constriñe Alabado Tu nombre Y ese amor Nos fortalece Nos fusiona En tu cuerpo Que es la iglesia Señor yo en este día Oro Para que toda discrepancia Cualquier diferencia De la naturaleza Que fuere Sea su sanada En este día Que este pueblo Pueda Como dijo Moisés Ir en paz A sus hogares A sus casas Que la bendición La armonía El compañerismo La amistad Y todos aquellos valores Que tú has puesto En nosotros Se puedan vivir A plenitud Señor que podamos De esta forma Aleluya Vivir en comunión Amándonos los unos A los otros Ayúdanos Danos el carácter Danos Señor amado La fortaleza Para pedir una disculpa Cuando lo hayamos provocado Danos Señor La humildad Aleluya Para aceptarla Cuando no sea presentada Jesús Danos Señor Aleluya La capacidad De descubrir Y de tener motivaciones Para ayudarnos mutuamente Señor que el proceso De crecimiento Y desarrollo Continúe Y que tú seas glorificado En nosotros Muchas gracias Bendito Jesús Gracias amado Dios ¡Shh!